Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, muchas gracias por vuestra asistencia. Os voy a hablar de una persona que para mí lo ha sido todo, mi madre. Mi madre fue una mujer adelantada a su tiempo. Cuando comenzó la Guerra Civil Española, mi madre tenía 13 años, pero ya era reivindicativa. Tenía un vestido rojo y era la única forma que ella podía reivindicar sus ideas. Se ponía el vestido rojo y se iba a la calle. El jefe de Extenturia de Falange la volvía a su casa que se lo quitara o, si no, habría represalias contra ella. Pero ella, al día siguiente, a los dos días o a la semana, se volvía a poner el vestido rojo. Desde ahí ya os puedo contar toda su vida. Fue madre a los 19 años, tuvo tres hijas, se separó con 39, en una época en que no había separaciones matrimoniales, pero ella no pudo aguantar más y se separó. Tenía el carnet número dos del Partido Socialista en Ceuta, pero no fue solo en la transición democrática. Mi madre oía todas, todas, todas las noches la radio. Oía Radio España Independiente, Estación Pirenaica, hablando para España. Oía la Radio París, hablando para España. Y oía la BBC de Londres, hablando para España. Es decir, ella pasaba de una emisora a otra para oír las cosas que estaban ocurriendo en España y que no lo podíamos saber. Cuando empezó la transición democrática, pues ya os digo, se afilió al Partido Socialista y tenía el carnet número dos. Ha sido una luchadora por su partido. Ella decía que sus hijas sabíamos que su partido era antes que nosotras y nosotras lo teníamos asumido. En el año 1991 fue mujer socialista del año. El 8 de marzo le entregó de la mano de Ramón Rubial, recibió el Premio de Mujer Socialista del año. En el año 2006, ya muy mayorcita, fue mujer vecinal en Ceuta. En el año 1999 se fundó la Asociación de Mujeres Progresistas, que lleva su nombre, que en asamblea fue elegido por unanimidad de todas las presentes. Y en el año 2003, el Partido Socialista instituyó el premio María Miaja, que hoy vamos a entregar en su segunda edición. Muchas gracias por vuestra asistencia. Perdón, cedo la palabra a José Antonio Carracao, secretario general del Partido Socialista y candidato a las elecciones de mayo del 2015. Bueno, Marichu, no tienes que presentarme para pasarme la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la segunda edición que hacemos de un premio, un reconocimiento que lleva el nombre de alguien muy importante para todos nosotros y para todas nosotras. Por lo tanto, la satisfacción como secretario general de que podamos celebrar esta segunda edición, pero también porque podamos tener este momento de recuerdo emocionado para alguien que fue tan importante para todos nosotros y para todas nosotras. Alguien que en lo personal nos dejó una huella imborrable y alguien que hizo que el socialismo ceutí sin ella no se termine de comprender. Ha sido una figura, digo, muy importante en lo personal y también en lo político. Y en mi caso personal, así ha significado. Una segunda edición que cuenta con el privilegio, que se siente honrada, que se siente engrandecida con la oportunidad de otorgárselo a una figura como Miguel. Un profesional de prestigio internacional, de reconocimiento internacional, que lleva muchos años abriendo camino entre una maleza que no siempre seguro se lo ha puesto fácil. Hoy en La Comida estábamos conversando y hablando de, bueno, las circunstancias que rodean a su propio trabajo. Y es curioso porque ha dicho algo que lo define con seguridad y son pocos los momentos que hemos tenido para hablar y para conocernos. Pero una frase con la que me he quedado y es que yo le decía, seguro que estás teniendo dificultades por sectores machistas que seguro que no les gusta el trabajo que tú realizas. Y dice, no, yo no siento presiones, me amenazan de cuando en cuando y tal. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, me amenazan pero dice, no tengo presión. O sea, esa es la forma en la que estoy convencido de que él entiende su trabajo. Una cuestión de compromiso personal que está por encima de cualquier circunstancia que rodee y que él está convencido debe desarrollar y, por lo tanto, esas presiones que él no las entiende como tal pero que son amenazas directas que le llegan, pues las entiende parte de ese trabajo, las asume y sigue adelante. Y eso le demuestra la valentía y el compromiso al que decía. Por lo tanto, un premio que se siente honrado y engrandecido con tu presencia aquí. Y yo personalmente que te hayas desplazado hasta la ciudad, una ciudad que te acoge con los brazos abiertos, una ciudad que será la tuya ya para siempre y un partido socialista de Ceuta que te valora y que te va a tener también siempre como parte nuestra. Yo muy brevemente termino con una pequeña reflexión porque mi compañera Sandra hará una intervención mucho más acertada, mucho más certera en torno a la igualdad, los problemas y las reflexiones que ella siempre nos acompaña. Yo aprendo mucho a diario de ella y sé que estamos, y esa es la reflexión, en una sociedad de hegemonía masculina, en una sociedad de origen machista y es esa sociedad machista la que está intentando cambiarse a sí misma. Por eso las dificultades, por eso el avance tan lento, porque al final es como el zorro que guarda las gallinas. Es la misma sociedad machista la que tiene que dejar de serlo y no está siendo fácil. Y mientras se están produciendo los cambios, cambios lentos, impulsados principalmente por las mujeres, por eso decía y hablaba de mi compañera Sandra, de la que aprendemos a diario, impulsados principalmente por las mujeres, esas dificultades que están provocando los cambios está haciendo que tengamos que ser mucho más certeros, mucho más celosos a la hora de proteger a la mujer. Porque los cambios, con ser lentos, están provocando reacciones en la parte masculina de la sociedad. Y de eso Miguel nos hablará también. Y está provocando reacciones que está poniendo en peligro a la mujer. Y por eso tan importante es que las mujeres sigáis adelante tirando del carro y que los hombres nos pongamos a vuestro lado a empujar con la misma determinación como que las administraciones y los gobiernos doten de herramientas suficientemente válidas y potentes para proteger a esas mujeres que están provocando los cambios. Y para proteger a esas mujeres de los mismos cambios. Por eso el compromiso socialista es el de la lucha contra la violencia de género, pero sobre todo la lucha por alcanzar una igualdad plena entre hombres y mujeres. Y hoy tenemos un gran exponente de esa lucha, tanto a nivel local, con la secretaria de Igualdad, como a nivel internacional, digo, un profesional que ha tenido, en mi opinión, dos aportaciones fundamentales a este trabajo. Primero, y eso no es mérito suyo, ser hombre, más mérito de sus padres quizás, ser un hombre que de forma pionera empezó a trabajar en esta lacra, en esta cuestión tan vil que es el machismo terrorista, el terrorismo machista, o como queramos definirlo, pero sobre todo hacerlo como hombre y hacerlo desde una perspectiva científica. Porque eso, y esto en mi reflexión, desgraciadamente diría, ha sido importante. Desgraciadamente porque abordarlo desde una perspectiva sociológica parece que le restaba, o le ha ido restando a veces consideración. Pero, y es lo que he comprobado en los medios de comunicación, siguiendo su obra, siguiendo su actividad, y la propia o medio que han reflejado su presencia en la ciudad en estas horas, hacían hincapié en el hecho de que lo abordaba desde una perspectiva científica. Y eso era como que le daba un punto de más seriedad, ¿no? Al final, esa aportación y ese trabajo pionero, porque nadie antes había abordado esta cuestión de una manera científica, es un mérito que le acompaña. Y precisamente gracias a ese trabajo, hoy, y vuelvo a insistir, desgraciadamente, no se puede quedar entre nosotros. Porque iba a dormir en la ciudad, pero se tiene que ir, porque tiene un compromiso a nivel europeo para participar en un foro donde decía, es que es fundamental que esté. Porque por primera vez van a incluir un debate sobre la violencia de género. Y si no estamos, no podemos influir y ahí tenemos que estar. Y yo le decía, no, no, tú te tienes que ir como sea, porque, hombre, no es que quiera que te vaya, pero es que en esos sitios hay que estar y hay que hacer todo posible por estar. Así que, muchas gracias, compañeros, compañeras, amigos y amigas que os habéis acercado. Y ahora, Sandra, si te parece, tienes los micrófonos a tu disposición. Me vaya a perdonar, pero voy a leer. Y así no me pongo nerviosa. Gracias por venir, como siempre, a este premio, que es muy importante para mí. Bueno, es muy importante para el PSOE. Si soy sincera, esta ha sido la primera vez que me he sentado para ver qué podía decir en estos minutos que tenía, que reflejara todo lo que en estos momentos estoy sintiendo. Pero es la primera vez que no me salía nada que decir. Es lo más parecido a la sensación que se tiene cuando te pones delante de una ventana y observa nubes grises dispuestas a explotar de contenidos, de emociones, de ideas. Pero luego, por cualquier motivo, esas emociones, esas ideas, pues, se resisten y no salen. Es como decir, parece que va a llover, pero luego no es verdad. El agua no cae nunca. Demasiados escenarios han pasado por mi cabeza y os lo voy a contar. Empezamos por María Miaja, una mujer ejemplar, que ya me he enterado que iba de rojo. Una mujer ejemplar, con mucha personalidad, muy necesaria y a la que, como ya he dicho en muchas ocasiones, pues, me hubiera encantado conocer, porque necesitamos mujeres como ella, necesitamos mujeres valientes. Un premio que hemos construido con mucha ilusión, con muchas ganas y en equipo, y que nunca nos falte esa ilusión, que la sigamos manteniendo. Un premiado, Miguel Lorente, que no sabe la de veces que he pensado en cada uno de tus discursos, en cada uno de tus pensamientos, antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y además es verdad. Suerte que, o la suerte que tiene el mundo, si todo el mundo pudiéramos mirar a través de tus ojos, de tus principios, de tu percepción, de tu realidad. Si supiera de veces que se me ha saltado una lágrima con tus escritos, con tus publicaciones, has sabido dar salida a mi impotencia, has sido el motor de muchas personas, sobre todo de muchas mujeres, y yo soy una de ellas. Ha sido un motor para mí en lo personal y en lo político. En lo personal, porque ha existido un antes y un después, he aprendido, he crecido, me he hecho fuerte a raíz de tus explicaciones sobre determinadas conductas que la gente no entiende. Quizá me he hecho demasiado fuerte y las personas que, como tú, creemos en la igualdad siempre estamos en alerta. Eso tiene su parte buena, su parte mala, sus altos, sus bajos, sus caídas, su subida, pero cuando sumas, todo tiene sentido y el resultado siempre es positivo, porque tienes tu verdad. Y que nadie calle tu verdad. ¿Verdad, Miguel? Porque, ¿qué otra igualdad se puede conseguir cuando ni siquiera podemos conseguir la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Acaso podemos hablar de dignidad social mirándonos a los ojos cuando permitimos que pisoteen a las mujeres, cuando permitimos que sean anuladas y que sean asesinadas? Creo que no. Así que, gracias por recordarlo todos los días. Y en lo político, porque mis líneas rojas llevan tu sello y en el de todas las personas como tú. Integridad, coherencia y trabajo. Integridad porque, ante el machismo, no nos podemos rendir, no nos podemos vender. Y coherencia porque actúo como pienso para no ser presa de mí misma. Y trabajo, porque cuando he sentido la tentación de tirar la toalla ante un discurso que no es fácil, es un discurso que incomoda, que no gusta, que solo me viene una imagen, que es la imagen de todas las mujeres que están excluidas en la sociedad y que no tienen la oportunidad de tener un micrófono. Y por ella, pues, por ella sigues adelante. Y tú, tú has puesto orden en todo ese desorden de sociedad que existe actualmente y me has ayudado a poner un poco en práctica tu teoría, también en Ceuta. Una ciudad con personas que a veces piensan que hay que medir las palabras por el que dirán, por lo que pensarán o por cómo reaccionarán, a pesar de tener un ideario. Y entonces, Miguel, tú, nos has servido para pensar que todo merece la pena, que las críticas merecen la pena, porque nuestro fin, nuestra lucha y nuestro objetivo están claros, que es luchar con todas nuestras fuerzas contra la desigualdad. Yo no quiero vivir en una ciudad que excluya a las mujeres, así que gracias. Y, bueno, vuelvo a la parte del principio, en donde no encontraba qué decir y por eso me vinieron los pensamientos de María Miaja, del Premio, de Miguel Lorente y, evidentemente, también me vino el pensamiento del PSOE, del PSOE de Ceuta, que es quien organiza este acto. Y aquí sí me entró un escalofrío por el cuerpo, pero hoy no tocaba hacer un discurso político, aunque perfectamente podría hacerlo. Tenemos historia para ello, porque nuestro mejor discurso siempre, siempre será nuestra historia, nuestro camino, nuestras acciones, nuestras decepciones también, pero sobre todo nuestras reacciones, porque por tus pasos te conocerán. Y nadie tiene dudas, nadie puede tener dudas de que somos el partido de la igualdad. Defendamos con orgullo ese valor y no dejemos que pase desapercibida. Y aquí sí quiero hacer una petición. Estamos a pocos meses de las elecciones, a pocos meses del cambio político y necesitamos un PSOE fuerte, un PSOE comprometido y que ponga en valor realmente la justicia, la igualdad, la libertad y la fraternidad. No dejemos que la derecha siga pisoteando los derechos de las mujeres. Así que fuerza, positividad, compromiso y trabajo, mucho trabajo. José Antonio Caracau. Defiende con toda tu fuerza la palabra igualdad. Estamos juntos en esto. Y bueno, al final, sin darme cuenta, al final me ha salido un poco de discurso que tenía dentro y que espero que no quede en el olvido. Necesitamos del PSOE para hacer políticas de igualdad. Necesitamos mujeres como María Miaja. Necesitamos premios que pongan en valor la lucha por la igualdad. Y necesitamos personas como tú, Miguel, que nos hace confiar en que estamos en el camino correcto y que vamos a seguir tus pasos. Así que, Miguel, muchas gracias. Y para ti el premio segundo, segunda edición del premio María Miaja. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Si era complicado decir algo antes de que hablara Sandra, ahora me lo hace mucho más difícil, porque han sido unas palabras muy emotivas, sinceras, de corazón, muy comprometedoras con el trabajo que he hecho y con el que tengo que seguir haciendo dentro de unos minutos. Pero quiero, en primer lugar, agradecer, por supuesto, el que el Partido Socialista haya pensado en mí para llevar el nombre de María Miaja unido a mis dos apellidos. A partir de ahora, Miaja será otro de mis apellidos, aunque no aparezca en el documento nacional de identidad, aparecerá en todo aquello que yo haga, porque, como muy bien ha expresado Sandra, hay mucho por hacer, hay mucho que hacer y hay que hacerlo con referencia y perspectiva. Y María es una referencia, sigue siéndolo, y conforme la conoces más, te das cuenta de que es una motivación para lograr lo que ella intentó y avanzó mucho en su tiempo para conseguirlo. Nos debemos a ella y a tantas otras mujeres que han dado lo mejor de su vida, que han antepuesto su compromiso con la sociedad, con lo común, incluso por encima de su familia, como muy bien ha dicho su hija. Creo que esa apuesta por pensar en los demás, esa generosidad, es algo que debemos de compartir y es lo que debe caracterizarnos como socialistas a la hora de plantear un proyecto de convivencia, porque, en el fondo, no buscamos nada para nadie, sino para que todos, para que todas, podamos vivir mejor en nuestra sociedad. Conocer a la familia de María me ha confirmado lo que yo había sentido antes de llegar a Ceuta, cuando leí parte de su historia. Conocer a sus hijas, a sus nietas, me refuerza en que es una mujer con un gran carácter en el sentido más alto de la palabra, carácter en el sentido de capacidad de condicionar la realidad y a su gente que estaba cerca de ella. Lo es incluso genéticamente, el parecido de sus hijas con ellas es asombroso. Es decir, genéticamente, uno que estudia medicina forense y que ha hecho mucho análisis de ADN, ve que ese carácter va más allá de la palabra, va más allá de los gestos y estaba presente incluso en su propia esencia y de ahí esa similitud, incluso en el fenotipo y también en el genotipo, por lo que me han comentado y se comportan en el día a día. Quiero, por lo tanto, agradecer este reconocimiento y mostrar mi compromiso para hacer todo lo que vaya a hacer, también en nombre de María y en nombre de Ceuta y de la gente que desde aquí me quiere, me aprecia y me anima a hacer lo que vengo haciendo. Creo que Ceuta es un buen ejemplo de lo que debería ser, es un ejemplo de lo que es, pero debería ser algo más que lo que hemos conseguido hasta ahora. Ceuta no se puede convertir en una isla, dentro de una isla, ni se puede convertir en un tablero policromado donde diferentes personas vivan cerca pero de espaldas unas a otras. Creo que es el lugar, son los lugares, donde tenemos que poner en marcha lo que es el futuro, lo que es el mundo nuevo que hemos conseguido a base de romper con las fronteras que de una manera injusta, que de una manera bélica, habíamos situado a nivel del mundo. Las fronteras ya se han quedado como una referencia geográfica pero no como una determinación para que las diferentes formas de acercarse a la realidad de entender el mundo supusieran un enfrentamiento frente a otras personas que lo veían de manera distinta. Creo que la clave de cara al futuro, la única posibilidad de supervivencia con dignidad en nuestro planeta es compartiendo, no distanciando ni fragmentando y las políticas conservadoras tienden a ese distanciamiento, a ese dar la espalda al diferente y presentarlo incluso como una amenaza. Así nunca podremos conseguir una convivencia, es más, estamos generando un riesgo que antes o después se traducirá en situaciones, digamos, de conflicto y donde hay conflictos de posiciones de poder habrá violencia. Es algo que a lo largo de la historia hemos venido viendo sistemáticamente y que hoy ya tenemos ejemplos de cómo ese rechazo del diferente y cómo ese presentarlo como una amenaza se traduce, se traduce en definitiva en enfrentamiento y en violencia. Hace falta políticas de igualdad porque al final es la igualdad la gran ausente en todas las políticas. Todos los discursos deben de ser políticos. Ahí no debemos, como decía Sandra, debemos de hacer discursos políticos pero todo nuestro discurso debe ser político. Toda nuestra intención, todo nuestro compromiso, toda nuestra fuerza, todas nuestras emociones deben de influir en la política. Luego habrá política para modificar la realidad, para cambiar la realidad, pero sin esa aportación previa desde lo íntimo, desde lo personal, desde lo de cada uno, desde lo de cada una no habrá una buena política. Entonces, uno de los problemas que tenemos en el momento actual ha sido ese distanciamiento, ese mirar en objetivos y no en personas, ese mirar al tiempo sin mirar el recorrido para llegar al final del tiempo y, por lo tanto, tenemos que cambiar un poco la forma de acercarnos a la política y la forma de hablar desde la política, no solo en la expresión, sino en todo lo que es la emoción que debe conllevar nuestra actuación. Y, precisamente ahora, ahora que vivimos en una época en la que se está cuestionando el bipartidismo, porque han aparecido nuevos partidos, creo que es un momento fundamental para que entendamos, de una manera nítida y clara, que solamente hay dos formas de enfrentarse a la realidad, solo hay dos formas de enfrentarse a la realidad, con una visión progresista o con una visión conservadora. Y lo es así desde el neolítico, no es algo que hayan inventado los partidos políticos. El ser humano, es más, hay dos zonas en el cerebro, la migdala izquierda y el cíngulo, que están condicionados de manera diferente en actitudes ante los retos de la realidad. Es decir, que evolutivamente tenemos que ser o conservadores o progresistas. Y es bueno que haya conservadores y es bueno que haya progresistas. El ser humano, en determinados periodos de la historia, ha necesitado ser progresista, es decir, retar a la dificultad, enfrentarse a ella, salir y superarla, porque si no hubiera fallecido, hubiera desaparecido como especie. De ahí todo el gran recorrido desde la África Austral hasta, digamos, la conquista de todo el planeta. Ha tenido que ser progresista para enfrentarse a esos retos. Pero en otras ocasiones ha tenido que ser conservador. Ha tenido que quedarse en la cueva esperando que pasara la manada. Ha tenido que quedarse en la cueva esperando que cambiara las circunstancias climáticas. Ha tenido que guardar alimento para poder superar el reto de una glaciación. Ha tenido que cambiar su actitud. De manera que esas dos aproximaciones, son dos aproximaciones que están en el ser humano, que pertenecen al ser humano y que nos hacen abordar la realidad desde una perspectiva u otra. El problema es la instrumentalización de esas actitudes, sobre todo de la visión conservadora, para intentar conseguir obtener poder. Esas dos visiones han sido las que han permitido que en el neolítico, estamos hablando de aproximadamente 10.000 años atrás, es más, ahora hace poco, hace un par de semanas, hubo una noticia en la que indicaban que los neandertales ya habían o tenían determinadas funciones distribuidas por sexos. Las hembras hacían determinadas funciones y los machos, no eran hombre y mujer, eran machos y hembras, a no ser seres humanos todavía, pues se catalogaban como machos y hembras y hacían funciones diferentes. Y entonces lo han utilizado en estas últimas semanas como un argumento para defender la desigualdad, en nombre de que ya hace 40.000 años machos y hembras hacían cosas diferentes. Y esa es otra de las falacias que utiliza ahora el postbachismo. El que nos comportemos ahora como neandertales no tiene ninguna justificación. Que los neandertales hicieran cosas distintas entre machos y hembras podría tener mucho sentido. Que lo hagan 40.000 años después no tiene ningún sentido. Es una forma de instrumentalizar la historia, instrumentalizar la realidad para obtener beneficios. ¿Por qué? Porque la construcción de la sociedad se ha basado en la visión de quien ocupaba una posición de poder. Vivimos una sociedad jerarquizada. Hay determinados grupos de personas, determinadas ideas, determinadas creencias, determinados valores, determinadas orientaciones, determinados colores de piel que según el contexto, según el lugar donde nos encontremos, tienen más valor que otros. Esa estratificación, esa jerarquización, esa jerarquización, ese darle más valor a una persona por su idea, por su estatus, por sus creencias, por su situación, es una construcción artificial. Y al final esa construcción se basa en la desigualdad primera que se produjo en el neolítico entre hombres y mujeres. La primera, la esencia, la clave, el corazón, el pilar que sostiene toda la desigualdad de nuestra sociedad es la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin esa desigualdad que justificó la organización del grupo allá en el neolítico, la convivencia, la obtención de poder a base de dominar y controlar a las mujeres y el intento de acumular poder, porque quien tiene poder no solo lo utiliza para resolver los conflictos de manera beneficiosa, puntualmente, sino que lo utiliza para acumular más poder. No hay una detención en el poder. Hay un incremento progresivo de poder y, por lo tanto, quien tiene poder desde esa posición de injusticia, de desigualdad, va a intentar acaparar más poder. Y esa construcción primigenia, esa esencia, ese corazón, se hizo, básicamente, desde la visión masculina, desde la visión de los hombres que en aquel momento tenían la posición de poder. Por eso la cultura, que es conocimiento, la cultura no es la creación literaria o artística, es una expresión cultural. La cultura es conocimiento, las referencias que nos damos para convivir, para articular la convivencia, para integrar determinados valores o para descartar otros valores. Ese conocimiento se ha hecho sobre el criterio masculino. Lo de los hombres se ha considerado universal y lo de las mujeres se ha considerado particular. De manera que los hombres imponían su criterio y le daban sentido y significado a todo lo que afectaba a la comunidad, al país, al planeta, porque todos los países, todas las culturas son machistas, tienen esa posición de privilegio en los hombres y lo de las mujeres queda sometido al criterio de los hombres, pero en ambientes particulares, en lo doméstico, en el hogar, en el cuidado, en el afecto, en lo que era la crianza de los niños y de las niñas. De manera que lo femenino, lo de las mujeres, no se ha integrado a lo común, no forma parte de ese conocimiento que es la cultura para articular, para definir, para desarrollar nuevas iniciativas, para darle sentido a aquello que está ocurriendo. Si no hubiera esa visión masculina, si no hubiera esa desigualdad, si no existiera el machismo que existe hasta hoy y actualmente, sería imposible que una sociedad se mostrara tan pasiva y distante ante, por ejemplo, la violencia de género. 600.000 mujeres, concretamente, según la macroencuesta de 2011, 593.038 mujeres sufren violencia cada año en España. Es decir, 593.038 hombres ejercen violencia en España. La media de asesinatos por violencia de género está entre 50-60. Ha bajado en los últimos años 50-60. Es decir, cada año 50-60 hombres asesina a su pareja o expareja. Y la reacción social, la reacción incluso institucional, no es para nada proporcional a la gravedad de lo que está ocurriendo como resultado y a la gravedad de lo que está ocurriendo como significado, que es que se aproveche en la circunstancia de la convivencia de las relaciones afectivas para ejercer violencia de manera que el hombre controla a la mujer y si no puede controlarla, pueda matarla. Con cierta, digamos, dosis de impunidad, no tanto en el resultado de la ley entre los casos graves, sino en todo lo que lleva desde el inicio de la violencia hasta que termina en ese homicidio. Por lo tanto, esa permisividad es algo que no ocurre en ningún otro contexto. Hace poco hemos conocido también, como noticia para poner un ejemplo que nos sirva de referencia, el caso del asesinato, el homicidio de un aficionado del Deportivo La Coruña en los alrededores del campo y del Vicente Calderón. Todos, todas, hemos visto la reacción social tan importante que se ha producido. Yo creo que, además, adecuada para evitar que eso continúe así. Pero que maten a 70 mujeres cada año de media y que no haya ninguna respuesta es algo no solo inadmisible, sino increíble. Difícil de creer. ¿Os imagináis que mataran, por ejemplo, a 70 taxistas que de vez en cuando se produce también un homicidio, terrible homicidio en esas circunstancias de robar? ¿Os imagináis que mataran a 70 joyeros lo que ocurriría en España? Pues son 70 mujeres, 70 otro año, 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 70 otro año y aquí estamos pidiendo igualdad para que no sean mujeres, las mujeres asesinadas. Luego, esa es la realidad que viene condicionada por el significado y el sentido que la cultura como conocimiento construida sobre la referencia masculina hace para que minimicemos, justifiquemos, invisibilicemos, incluso si podemos, neguemos la terrible realidad de la desigualdad y sus manifestaciones. El machismo es la desigualdad, no es el exceso de la desigualdad. El machismo no es cuando alguien dice un piropo, hace un comentario o da un bofetón, eso es parte del machismo. El machismo es la propia desigualdad, el hecho de que se considere que hay determinados elementos que tienen más valor en los hombres por el hecho de ser hombres, eso es machismo y a partir de ahí diferentes grados de expresión del machismo. Por lo tanto, la crítica y la igualdad, las iniciativas, las políticas, deben ir dirigidas a la base del machismo, a esa educación, a esa cultura, a esa referencia que hacen entender desde muy pequeñitos a los niños que tienen cierto poder sobre las niñas y cuando tienen la oportunidad de manifestarlo, lo aplican. Es algo consustancial en la propia cultura. Yo recuerdo un día, bajaba mi niño, ahora está, tiene veintitantos años, pero tenía cinco años o por ahí, bajaba al garaje con el hijo del vecino y lo llevaba al colegio. Y nada más, entra en el garaje, abro la puerta, salen corriendo los dos hacia el coche a ver quién llegaba primero y dijo, el hijo del vecino, podría haber dicho mi hijo, pero fue el hijo del vecino, dijo, el que llegue el último lleva a Bragas. Con cuatro o cinco años. Yo me quedé, pero ya a esas edades tienen elementos para rechazar lo femenino. Este verano pasado tengo dos sobrinos, dos mellicillos de dos años. Van buscando una pelota en la playa, buscando una pelota, el niño con la pelota, al final encontramos un chiringuito de esos que venden palas de plástico, cubos, pelota de goma, tal cual, vale, pelota, perfecto, un cajón lleno de pelota, dos pelotas iguales, porque si no se pelean. Buscamos pelota, encontramos una pelota de Mickey Mouse, perfecta, me encanta Mickey Mouse. Cogemos una pelota de Mickey Mouse y cogemos otra pelota de Mickey Mouse, pero no hay pelota de Mickey Mouse, no hay una segunda pelota de Mickey Mouse, bueno, pero mira por donde hay una de Minnie, de Minnie Mouse, la chica de Mickey, la cogemos bien, dos de Mickey y dice, no, esa es de niña, con dos años y medio, con dos años y medio, es decir, ¿qué nivel de estímulo y exposición a la desigualdad existe para que un niño de dos años y medio ya descarte lo femenino como negativo? Porque hubiera dicho, bien, la mía de Minnie ni mejor que la tuya, no, esa no, es de niña y os puedo asegurar que mi cuñado y mi cuñado son muy igualitarios, luego, no es un problema de la actitud de los padres sino de los dibujos animados que están todos leyendo dibujos animados, de esto, de lo otro, de lo demás allá, entonces, ya con dos años y medio ya en esas edades el poder de la cultura, en este caso machista porque lo es, influye para que se vayan tomando decisiones y para que se vayan condicionando las respuestas ante la realidad, imaginaos cuando la vida se continúa, todo sucede y además reciben refuerzos sobre la forma de comportarse cuando lo hacen como chico o reciben críticas cuando se comportan como chicas, como niñas, los chicos no lloran, los chicos no pueden ser sensibles, los chicos no pueden venir a quejarse al padre o a la madre, eso que desde chiquitillos nos han enseñado o lo cuestionamos o nos enfrentamos a eso o nos lleva a ser hombre según el estereotipo de lo que es hombre gallito, hombre dominador, hombre fuerte, hombre que puede usar la violencia, etcétera, etcétera. Luego, ese es el reto que tenemos por delante y es un reto muy complicado y es un reto que tenemos que hacer desde cada una de nuestras posiciones. El Partido Socialista tiene que ayudar a hacer eso, tiene que ayudar a que la gente tome conciencia de su compromiso y de su implicación para cambiar la realidad, para transformarla en sentido positivo porque si no lo hace nadie lo va a conseguir. La sociedad es la que tiene que cambiar la realidad. Antes me preguntaba y ponía el ejemplo de cuando yo estudiaba medicina. Cuando yo estudiaba medicina al segundo año un profesor nos dijo según Hipócrates el padre de la medicina la medicina no cura. Nos quedamos todos un poco sorprendidos estábamos en un malo de la facultad de medicina y dice Hipócrates en el siglo V antes de nuestra era decía que la medicina no curaba que quien curaba era la naturaleza y que la medicina ayuda a la naturaleza a curar. Bien, pues eso es lo que ocurre en estos temas culturales eso es lo que ocurre con la desigualdad. Quien puede acabar con la violencia de género quien puede acabar con la desigualdad es la sociedad la única. La política y ese es el compromiso del Partido Socialista tiene que ayudar a la sociedad a acabar con la desigualdad y con la violencia de género y tiene que hacerlo a través de iniciativas de acciones de críticas a todo aquello que dificulte esa igualdad y esa erradicación de la violencia de género pero tiene que implicar a la sociedad porque eso es la diferencia entre quien mantiene una posición conservadora que busca acumular poder para beneficio propio y para mantener sus privilegios y quien quiere compartir quien busca el objetivo de lo común para convivir esa es la gran diferencia y ese es el juego en el que habitualmente introduce factores de distorsión la posición más conservadora hay dos elementos claves para confundir y por lo tanto para que todo siga igual que es la estrategia conservadora que todo sigue igual que todo se conserve tal y como está ¿cuáles son esos dos juegos o trampas que nos sitúa en la sociedad? una el tiempo el futuro siempre hablan de futuro futuro, futuro, futuro futuro, futuro ¿por qué? porque para ellos el futuro solo es el paso del tiempo el futuro es mañana el futuro es el año que viene el futuro es dentro de cuatro años el futuro siempre es un tiempo posterior pero el futuro no es el tiempo el futuro es el cambio lo que diferencia el presente del futuro es la transformación del presente un presente que sea igual a lo que vaya a ser dentro de cuatro años es un futuro eso es lo mismo que se ha prolongado y por lo tanto la trampa de las posiciones conservadoras es jugar con el tiempo hablar de futuro para que todo continúe igual y el futuro no es el paso de las horas eso es un instrumento el futuro es la transformación el que lo que hay hoy y lo que hay mañana sea diferente si no hay nada de cambio no hay un verdadero futuro y la otra trampa que se sitúa siempre es confundir tranquilidad con seguridad cuando están en una posición digamos en la oposición generan intranquilidad para que la gente la sociedad se sienta insegura de manera que amenaza dice que vamos a acabar con la familia dice que vamos a acabar con los hombres cuando hablamos de política de igualdad siempre genera esa intranquilidad y la gente se siente insegura porque mezcla y confunde y manda mensajes equívocos para que se tome una por otra y cuando está en posiciones de responsabilidad política de poder lo que hace es generar tranquilidad hablar de logros puntuales abstractos y tal para que de esa manera nos sintamos seguros entonces está de nuevo utilizando el lenguaje de forma perversa para mantener a la gente sumisa para mantener a la gente tranquila para mantener a la gente en esas posiciones de no cambiar de que todo sigue igual por lo tanto no debemos de caer en esas trampas no debemos de aportar por el futuro como si el futuro solamente fuera el paso del tiempo debemos de apostar por el futuro transformador y eso exige actuar desde el presente es lo que puede hacer cambiar el futuro no el futuro en sí mismo el paso del tiempo no va a solucionar nada cuando el tiempo es precisamente un elemento a favor de todo lo negativo que tenemos ahora la desigualdad muchas veces te decían bueno ya cuando vengan las generaciones más jóvenes acabará esto la violencia de género no estamos viendo cómo se incrementa la violencia precisamente en la gente más joven y cómo hace poco salió un estudio del centro Reina Sofía en el que decían los jóvenes que el 30% de los jóvenes que cuando un hombre pega a la mujer algo habrá hecho eso lo dice el 30% de nuestra juventud hoy por lo tanto el tiempo no ha cambiado nada el tiempo es parte del problema son siglos de desigualdad son siglos con una identidad masculina construida sobre esas referencias y por lo tanto si no incorporamos algo a ese tiempo para que cambie lo que ya existe el tiempo irá reforzando consolidando afianzando esos valores luego el tiempo es un gran traidor nos cita el encuentro y luego no se presenta y encima todo nos echa la culpa a través del olvido y eso no debemos de admitir debemos de estar siempre combatiendo contra el tiempo porque el tiempo está vacío los segundos no traen nada los minutos tampoco las horas y los años menos es lo que hagamos dentro de ese tiempo y para lo que hagamos dentro de ese tiempo lo que nos debe de importar por lo tanto quiero ir finalizando insistiendo en dos cuestiones puntuales una sobre la violencia de género puesto que creo que es la máxima expresión de la desigualdad y la más grave y recordar que son 600.000 mujeres al año 60-70 mujeres asesinadas 840.000 niños y niñas que viven en las casas donde los padres maltratan sistemáticamente a esas mujeres eso significa que el 10% el 10% de nuestra infancia está aprendiendo a normalizar la violencia contra las mujeres además de sufrirla y eso facilita su reproducción por lo tanto esa realidad en la violencia de género tenemos que combatirla tenemos que ser muy activos en esa erradicación en esa implicación porque los cambios que como bien apuntaba José están siendo liberados por las mujeres los hombres estamos un poco a la expectativa y como mucho siguiendo su estela pero quienes están batallando por la igualdad quienes están haciendo cambiar la realidad son las mujeres y que ocurre que cuando hemos analizado la situación en la sociedad desde el año 2006 que fue la anterior macroencuesta hasta el año 2011 que ha sido la última en lugar de disminuir la violencia de género ha aumentado hemos pasado de 400.000 casos al año que había en 2006 a 600.000 en 2011 justo en un periodo de tiempo en el que existía la ley integral con medidas dirigidas a la concienciación a la sensibilización a la educación a la formación a la especialización a la atención a la cualquier cosa la ley está tocando todo pero ¿qué ha ocurrido? pues que la ley aborda resultados pero esa transformación social ese cambio en los hombres no se ha producido lo que ha ocurrido ha sido una transformación asimétrica las mujeres han cambiado y los hombres no ¿y qué ha ocurrido cuando un hombre que no ha cambiado llega a una relación de pareja a convivir con una mujer que sí ha cambiado que sí ha cuestionado ese rol tradicional que sí ha cuestionado los límites que la cultura por el hecho de ser mujer le había situado en los tiempos y en los espacios pues cuando se ha encontrado con un hombre que ha llegado un día y le ha dicho Mari plánchame cuando pueda en la camisa que mañana tengo una reunión muy importante y que tengo que ir he hecho un pincel por ejemplo y le ha dicho Mari pues te la planchas tú porque yo acabo de llegar ahora mismo del trabajo estoy rendida tengo que prepararme ahora tal y tengo que hacer otra cosa y yo no tengo tiempo a plancharte entonces ¿qué ha hecho ese hombre? en lugar de ser comprensivo con lo que le estaba comentando su mujer entiende que la mujer le está faltando al respeto que está actuando de una manera rebelde frente a su posición de autoridad de hombre de la casa y responde con violencia ¿que no me vas a planchar tú la camisa? me la vas a planchar una no dos veces y entonces impone a través de la violencia aquello que él considera que es lo que debe que hacer ¿qué ocurre? que esa mujer a diferencia de lo que ocurrió en 2006 sale de la relación de pareja el 85% de las mujeres que han sufrido violencia en la macroencuesta de 2011 han salido de la violencia han salido a través de la separación pero no hemos conseguido evitar la violencia porque no hemos actuado lo suficiente sobre los hombres y es muy importante que los hombres se sientan implicados en la igualdad y se sientan comprometidos en la erradicación de la violencia de género la igualdad es buena para los hombres la igualdad es compartir y compartir es tener el doble no tener la mitad y es algo que los hombres perciben con intranquilidad con desasosiego que a veces creen que estamos cuestionando a los hombres atacando a los hombres cuando hablamos de violencia de género y lo que estamos haciendo es cuestionar a los hombres violentos no a los hombres en sí a los hombres le estamos diciendo que no hay neutralidad que se está en contra de la violencia de género haciendo algo para acabar con la violencia de género o se está a favor de la violencia de género porque la violencia de género ya existe si no hacemos algo para acabar con ella estaremos haciendo para que continúe luego esa es la llamada a los hombres cuando tú te encuentras con un hombre y te dice yo no soy maltratador yo no soy machista y qué haces nada yo me llevo muy bien con mi mujer no vale no vale porque los machistas y maltratadores nos están utilizando a los hombres no violentos para reivindicarse en que su actuación es en nombre de los hombres en nombre de los hombres ante los ataques del feminismo ante los ataques de las mujeres ante el desplazamiento crítico que estamos sufriendo ayer por ejemplo en el twitter decía que el feminismo está matando a los hombres porque como los pone en lugares de trabajo donde tienen accidente de trabajo y en las carreteras donde tienen accidente de tráfico y tienen más que las mujeres el feminismo los mata y tan tranquilos y tan tranquilos ¿por qué? porque hay muchos que necesitan cualquier cosa para permanecer en su posición eso es lo que ahora mismo está ocurriendo con el post machismo si el machismo se transforma o cambia se adapta para seguir igual los hombres a lo largo de la historia no han hecho otra cosa nada más que cambiar para seguir igual son cambios adaptativos no transformadores los hombres de hoy día no se parecen en nada a los hombres de hace 15 años de hace 20 años de hace 100 años pero todos los hombres el de hace 100 años de hace 15 el de hace 20 y el de hoy tiene la posibilidad de tirar de masculinidad para imponer su criterio para imponer aquello que él considera que como hombre no debe de admitir y luego la sociedad le dirá por un par muy bien porque es cultural y por lo tanto se verá más hombre por hacer aquello que va justo contra los derechos humanos entonces el post machismo busca la confusión busca que en lugar de hablar de violencia de género se hable de denuncias falsas y ya genera confusión es verdad las mujeres como son malas y perversas desde la Eva que nos echó del paraíso pues fíjate y ahora denuncian para quedarse con la casa con el niño con la paga y no es cierto y hablan del 80% de denuncias falsas y la Fiscalía General del Estado recoge que las denuncias falsas suponen el 0,01% el delito con menos denuncias falsas de todos los delitos del Código Penal pero ellos manipulan la valoración la interpretación y hacen conclusiones para generar confusión ¿por qué? porque confusión es duda duda distancia distancia pasividad y pasividad que todo sigue igual perfecto eso es lo que busca el post machismo y eso es de lo que se nutre ahora lo que podríamos llamar el post conservadurismo desde la política también se está actuando de una manera post conservadora es decir aparentemente superado ya el conservadurismo preocupados por las políticas sociales preocupados por la problemática que existe en la sociedad hacen política que lo único que están consiguiendo es incrementar la desigualdad y sobre todo volver a recuperar la idea de condición para que las mujeres sean mujeres y se muevan en los espacios de las mujeres para que los inmigrantes sean inmigrantes y se muevan en los espacios de los inmigrantes para que los musulmanes sean musulmanes y se muevan en los espacios de los musulmanes para que los hijos de agricultor sean hijos de agricultor y se pase su vida trabajando en el campo eso es a lo que se quiere volver eso es a lo que se quiere imponer y eso es lo que se está consiguiendo a base de utilizar todas las políticas para entender que es lo más adecuado que es lo más justo que es lo más apropiado no solo para esas personas sino para la sociedad que tiene que estar organizada y estructurada sobre un orden el orden artificial que desde esas posiciones conservadoras se ha impuesto para considerarlo como universal y como el más correcto para la convivencia es una trampa es una trampa y no debemos de permitir que eso ocurra por lo tanto nuestra implicación insisto nuestro compromiso debe de ir más allá de la crítica debe ir a la acción debe ir a la implicación y creo que aquí tenemos buenas referencias para llevarlo a cabo en cuestiones concretas tenemos que trabajar en lo inmediato pero tenemos que plantear qué modelo de sociedad queremos la sociedad no cabe en estanterías de 4x4 lo comentaba antes no podemos hacer un programa para 4 años nada más porque así siempre será imperfecto siempre fracasará siempre habrá algo que no encaje la sociedad necesita un modelo qué modelo de sociedad ahora que ha entrado en crisis queremos y necesitamos y hay que hacer un planteamiento a largo plazo con fases de 4 años pero con un modelo que nos permita mirar hacia un horizonte donde el espacio despejado nos permita construir la igualdad como esencia y el resto de los elementos y los derechos humanos articulándose armónicamente y conjuntamente y ahora cuando venimos a ese horizonte yo personalmente siempre voy a tener una imagen clara y definida que va a ser la de María Miaja porque creo que ella fue lo que hizo en su momento si en lugar de llamarse María Miaja se hubiera llamado Paco Miaja estaríamos hablando hoy no podríamos referirnos a él como el secretario general o el presidente de pero probablemente nadie la recordaría nadie lo recordaría más allá del cargo que ocupó en un momento determinado hoy estamos recordando a María a la persona a la persona que cedió cualquier interés particular propio por el bien de su comunidad de su ciudad de su idea de sociedad esa es la diferencia ella se quedó en María Miaja en la gran María Miaja en la única María Miaja presidentes directores coordinadores lo que queramos hay muchos María Miaja solamente hay una no por el nombre y por el apellido sino por lo que ella ha hecho y por lo que ella ha representado y por lo que ella ha significado y yo me voy hoy de aquí con los labios rojos tenía una barra de cacao en la mochila pero como he salido quería haberme los pintado aquí pero en cualquier caso nunca van a palidecer eso lo tengo claro ni siquiera cuando la libidez cadavérica se haga mía los labios seguro que alguien mira mira que los labios más rojos tiene y será por por el recuerdo de María Miaja muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.